En unos basureros que se encuentran cerca de las Bartolinas, personal de la delegación San Salvador Centro localizó varios objetos ilícitos. La policía realizó una requisa en las celdas que se encuentran en la subdelegación Monserrat. 27 teléfonos de diferentes marcas, tenemos un total de 48 baterías para teléfonos. Existen otros objetos como, digamos, rasuradoras, tijeras, cargadores para teléfonos y varios objetos que prácticamente iban para lo que es el interior de la Bartolina. Los detenidos utilizan principalmente los teléfonos celulares para comunicarse con los familiares o con miembros de su misma estructura criminal. ¿Con cuáles se dedican a cometer incluso algunos hechos delictivos como homicidios, extorsiones y otro hecho delictivo que pueden coronar hacia el exterior de las Bartolinas? Constantemente se realizan requisas en las Bartolinas de las sedes policiales con el objetivo de evitar el ingreso de armas, celulares u otros objetos que sean utilizados por los reclusos para cometer algún ilícito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!